Dios, el diablo, será mentira o no será mentira, son mitos o son realidades, hoy hablaremos sobre el caso de Brasil donde se burlaron, se mofaron de Jesús el Salvador y tuvieron repercusiones mortales, hoy hablaremos de la trágica tragedia que aconteció a Brasil, el peso logra la barrera de los 17.95 por dólar y esto en vez de que la oposición esté contenta de esto, de que la economía está siendo fuerte, de que el peso es el peso más fuerte, la moneda más fuerte del mundo, parece que les perjudica también esto, ni un chile les embona y ya están iniciando las falacias, las mentiras en todas las redes sociales de que ahora nos va a perjudicar más, ¿quién les entiende? O sea, 20 perjudica, baja también perjudica, pero aquí desmentiremos y diremos qué es lo que nos va a beneficiar este peso. También hablaremos sobre la renuncia masiva de funcionarios del INE después de la salida de Lorenzo Córdoba. ¿Por qué se salieron? Aquí hablaremos también de esto, mi gente bella. Y el comité de Morena inicia una campaña de defensa en contra de los influencers del PAN, quienes están atacando las redes sociales con una negatividad de cosas. Pero aquí hablaremos sobre la defensa y lo que está promoviendo Morena en contra de estos influencers pedorros, hediondos que nomás hablan puras mentiras. Pero antes de comenzar te pido tu poderosísimo like, comenta y comparte, dime qué opinan acerca de esto. También si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas, no te vas a arrepentir. Y si ya lo hiciste muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy Eduardo Camarena y esto es, la verdad, duele. Comenzamos. Hola mi gente bella, ¿cómo están? Loco lo llamaban por hacer una refinería. Esto no lo vas a escuchar en las televisores, chécate el dato. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Dios, el diablo, es una verdad, es un mito, es una realidad. Vamos a ver lo que aconteció, lo sucedido en Brasil, donde se mofaron de Jesucristo, donde creyeron que esto era algo de decir, pues hazlo y no pasa nada. Y después pasó. ¿Coincidencia? No lo perro. Chécate el dato. Una escuela de samba representó a Satanás venciendo a Jesús durante el desfile de carnaval en San Pablo, lo que ha causado indignación en la comunidad cristiana. La significación titulada saliva de los santos y el veneno de la serpiente fue realizada por la escuela de samba Gaviao de Fiel, que representa alucinaciones a los demonios, y una opuesta en escena en la que los personajes representan al diablo, derrotando a Jesús. Miles de usuarios de redes sociales repudiaron la representación, señalando, sobre todo, las escenas que involucran a Jesús y al diablo como una falta de respeto a la fe cristiana. Que afrenta a Dios, Gálatas 6-7. Dios no puede ser burlado. Todo el hombre que siempre cosechará, comentó un internauta. Las imágenes hablan por sí mismo. Ustedes díganme qué opinan. Esto de mofarse del Señor, híjole, se inundó. Cayó el rayo, cayó el rayo en el mismo desfile donde murieron decenas de personas. Me quedé sin palabras, porque no creo que sea una gran coincidencia. Y esto de mofarse del creador. Eso, se necesitan agallas. Y aquí los resultados. En un momento, regresamos. La verdad duele, es un nuevo concepto de información. Atrévete a ser diferente. Donde la información no es una necesidad, es una obligación. Encuéntranos en todas tus redes sociales y síguenos en tu plataforma de podcast favorito. El peso topó los 17.96. Creo que está obteniendo 17.77 por unidad, por dólar. Y la oposición se está ahora agarrando de esto para decir que nos va a perjudicar a nosotros. Pero aquí les vamos a dar una breve explicación de lo que viene. Chécate el dato. La reserva de Estados Unidos redujo la tasa de interés a casi 0%. Pero recordemos que la tasa de interés es igual al costo del dinero de un país. Así que mientras más baja, menos vale la divisa de los países. De los que más se beneficiaron de esto son México, Chile, Brasil, Colombia. Aunado a esto, bajan los costos de los bienes como autos y tecnología. El dólar y las materias primas vienen de la mano. Es decir, si baja el dólar, sube la materia prima. Y esto se ve afectada, ya que está cotizando en dólares. Y así surte este efecto. El dólar baja y cuesta más comprar la materia prima, pero a la vez cuesta menos en otras monedas cuando el dólar baja. Y así es como la economía en América Latina que exportan materias primas se ven beneficiadas, ya que el costo es menor. Es decir, si compras una camisa en Estados Unidos de 100 dólares estando el dólar a 20, te cuesta 2 mil pesos. En cambio, si el dólar está en 18, pues obviamente te costará 1 mil 800 pesos. Otro beneficio es cuando un dólar barato, la deuda externa se renegocia, ya que en esta, ya que existe una cantidad masiva de dólares, ya que existe una cantidad masiva de dólares en el mundo con intereses bajos. Y es ahí donde Estados Unidos no tiene ventaja en las negociaciones y así la deuda externa de México puede llegar a ser renegociable y bajar la deuda. ¿Con qué? Con una menor tasa de interés. Los productos mexicanos son más competitivos en el mercado, a lo que se beneficia sus exportaciones. Así que el beneficio para México es muchísimo mayor. Pero aquí la oposición gedeona, la oposición pedorra, con su escuela de bots, con su granja de bots, ya están haciendo en redes sociales diciendo que no, que no nos, que no nos, este, ayuda en nada. Hágame usted el favor. Yo no sé por qué esto es, en vez de estar en beneficio del pueblo, siempre están jode y jode y jode al pueblo. No logro entender. Pero aún así, los que se prestan para hacer este tipo de saltadas quedan en ridículo. Pensando que ellos con eso se sienten muy fifilisnice, quedan en un ridículo total, nacional, absurdo, por prestarse a hacer eso. En un momento, regresamos. Renuncia masiva de funcionarios, de altos funcionarios del INE tras la salida de Lorenzo Córdoba. ¿Por qué pasa esto? Chécate el dato. Las dimisiones sorprendieron a propios extraños. La consejera Diana Rabel manifestó su extrañeza en un mensaje de tuit, al señalar que la democracia necesita hoy más que nunca personas comprometidas con experiencia y capacidad probadas para enfrentar los enormes retos que se avecinan. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, concluye su mandato el próximo 3 de abril. Gracias, gracias señor. Así que los integrantes de su equipo optaron por la renuncia colectiva, lo cual es a la efectiva del 31 de marzo al 3 de abril entrante. Aunque ya de por sí, áreas centrales del INE están sin titular desde el año pasado. Pero ¿por qué están haciendo esto? Dicen que cuando el bote se hunde, las ratas salen corriendo. Se les acabó su defensor, se les acabó aquel Dios que los protegía de todas las tranzas asquerosas que hacían. Pero qué bueno que ya se largan, qué bueno que ya se van, porque ya no soportamos tanta infamia en México. Me es muy plácido decirles que se larguen. Y la oposición está diciendo que ahora se van a un trabajo en las instituciones privadas. Qué bueno que se vayan y que les paguen más, porque al menos les pagan allá una empresa y no los impuestos de los ciudadanos mexicanos. Que se larguen y que no regresen, que no vuelvan, porque no son bienvenidos. Ese tipo de lacras no las queremos aquí. Adiós. Hoy estamos cambiando y el cambio ya está. Entiendan eso. Hoy más que nunca los mexicanos debemos estar más unidos. Y es por eso que Morena inicia su campaña de defensa. Inicia esa, se podría decir, influencers también que van a estar en defensa de la 4T. ¿Por qué? Porque con la escuela de influencers del PAN, de la oposición, donde solamente van a decir mentira tras mentira tras mentira, necesita Morena también entrar a ese campo. Y aquí, aquí es donde entra la defensa de la 4T. Y aquí, bien por Morena que hagan eso. Que construyan una red de influencias para que ayuden a la desinformación de los opositores del PAN. Que ayude a que puedan, este, podamos ver la realidad de las cosas y no las mentiras que estos cuates quieren decir. Bien por Morena que quiera hacer eso. Que quiera aportar a la Cuarta Transformación para el bien de México. Para el bien de los mexicanos, pero sobre todo, para el bien del país. Porque si le va bien al país, nos va bien a todos. Así de fácil la cosa. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por tu tiempo. Si aún no te suscribes, te invito a que lo hagas. Es gratis y no te vas a arrepentir. Y si ya lo hiciste, muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy Eduardo Camarena y esto fue La Verdad Duele. Hasta luego, mi gente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!